estamos en progres exacto bien, buenas noches con todos como ustedes sabrán ILFIS comenzó hace cuatro años con este modelo educativo que ha generado un impacto enorme en la región y parte de nuestro concepto de Ubuntu la filosofía Ubuntu es no dejar que esto sea un negocio sino también que sea una oportunidad de aprendizaje para todos independientemente de los recursos económicos que tengan en ese sentido implementamos aparte de los chats del Telegram que muchos de ustedes están y que hacen preguntas y se responden todo el tiempo y se comparten información y aclaran dudas y que es muy útil para todos, aprendemos bastante con esa información decidimos armar este concepto de conversatorio no hay ningún compromiso ustedes saben que nosotros trabajamos el tiempo que le dedicamos a ILFIS es un tiempo que rebota en tener que pagar cuentas de luz, de agua de vida y en cierta manera también esos comerciadores gratuitos vienen de la mano con diplomados con cursos donde nosotros monetarizamos nuestro conocimiento pero no hemos dejado en ningún momento de verlo esto solo como un negocio de hecho que para que el modelo sea sostenible en el tiempo y que puedan reunirse tantos profesionales que participan de ILFIS como instructores tiene que haber una remuneración económica entonces en la primera fase de los conversatorios nosotros hemos venido dictando cerca de voy a decirle 50 clases que muchos de ustedes han participado y siempre nos reclamaban o nos decían cuándo nos van a emitir certificados por los conversatorios y todo eso y nació este modelo lo que ya es su segunda versión hace un par de semanas José Prada ingeniero José Prada hizo una clase sobre ubicación de detectores de humo una evaluación todas pueden dar la evaluación y los que quieran certificarse bueno por lo menos hay un costo que ya su ley les pueden consultar en privado de hecho que no recuerdo cuánto es para entregarles un certificado de participación de aprobación solo se entrega a los que hayan aprobado siguiendo con esa filosofía vamos a comenzar dos clases para tratar el tema de que nos convoca alguien eh les colabore con qué alguien por favor que nos colabore no se oye nada eh ustedes me oyen sí yo te oigo fuerte y claro ah pero muy bien debe ser el problema puntual de alguien eh en que me quedé eh este modelo es diferente al que José hizo el otro era más instantáneo tenía cinco minutos para responder la evaluación y los que querían y los que querían podían eh eh tomar el certificado en este modelo pues un tema un poco más complejo bastante más complejo vamos a hacer dos clases la primera clase hoy día martes y el próximo quince de agosto martes también una nueva clase en la primera clase vamos a hablar de la primera parte de las obstrucciones voy a dejarles voy a enviarles en el chat de telegram solo en el chat de telegram el la clase completa el pdf de la presentación y una tarea una tarea que deberían demorarse dos tres horas para responderla o de repente ocho horas eso va a depender de de qué tanto hayan captado la la lección pero también les voy a compartir la clase en el youtube luis la está grabando y la va a subir hoy día no sé si en la noche ojalá la pueda subir eso sí te pediría luis si es que hoy día mismo la subimos y usted va a tener acceso al pdf a la evaluación y a al video grabado y una tarea de diez preguntas que tiene dos o tres hojas que también se las voy a compartir en el telegram es el único lugar conversatorio de telegram ustedes todos pueden dar el examen todos si lo aprueban quedarán felices y contentos pero si quisieran obtener una certificación por esta evaluación aprobatoria solo los aprobados pueden pedirla y y eso ya se ve desde el aspecto comercial con con su ley ya lo coordinan con ella que está en el grupo telegram siempre repito todo en el grupo telegram ya después en privado pueden seguir cuánto cuesta dónde me lo envían cómo me lo envían esa evaluación que es un poco compleja y que va a gatillar una palabra una palabra que se me ha pegado una palabra que se me ha pegado últimamente gatillar en alguna consulta que tuvieran sobre el contenido o aclarar no entiendo la pregunta cinco cuatro incluye el soporte 24 por 7 dentro de la medida de que pueda pero durante todo este tiempo ustedes me pueden contactar en privado y me pueden preguntar profesor no entendí esta parte explíqueme yo con las con las limitaciones que tiene el chat voy a tratar de asesorarlos para que puedan salir airosos de esa evaluación escuchen por favor todo porque no quiero que me hagan preguntas de cosas que ya dije esa evaluación tienen tres días para responderla y de aquí a doce después de esos doce días o sea catorce días en total o quince catorce vamos a reunir para resolver la tarea y continúa con la segunda parte de la evaluación una segunda parte de la lección y una nueva tarea y tres días más ahí nacen dos certificados de la parte uno a la parte dos pueden tomar los dos o pueden al aprobar los dos recibir un certificado adicional por haber aprobado todo el curso es un curso que dura únicamente dos tres horas en total y lleva una certificación doble ustedes repito pues son libres de tomar la certificación o simplemente hacer el examen y van a saber que aprobaron y ya quedó ahí no es obligatorio recibir un certificado hay gente que si en el trabajo le piden para presentarse a los concursos a los trabajos les piden documentos entonces por eso hemos hecho este modelo si tampoco podemos emitir como ILFIS institución que tiene mucho prestigio emita certificados de manera discriminator este como se dice la palabra indiscriminado inundar el mercado certificado porque perdería valor el concepto de nivel académico que queremos darle a ILFIS ok y creo que con eso sería básicamente todo yo voy a compartir también me has desactivado para poder espera me tienes que dar permiso ahí tienes listo vamos a abrir entonces esto espero que se vea vamos a ver cómo se ve se va a ver chico se ve chico ahora vamos a ponerlo se debería ver grande se ve la foto de una foto borrosa si se ve son los ensayos de obstrucciones de SFR del informe que sacaron en el 2020 si 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 esa es la portada pero un poco borrosa me quedó la foto bueno el día de hoy vamos a hablar de obstrucciones y su efecto en el desempeño de los rociadores las preguntas yo tengo que acabar a las 8 de la noche en punto porque tengo que una reunión ya son 6 y 40 seguro las preguntas voy a quedar corto pero acuérdense que esta clase tiene dos versiones dos sesiones 70% del contenido teórico lo van a hacer en esta clase y 30 en la próxima es decir todas sus preguntas las vamos a resolver en la clase 2 por eso quería avanzar un poco más en esta para que todo porque esto se debe entender de manera integral no se puede partir en dos ok entonces en la primera el día de hoy probablemente no hay oportunidad para muchas preguntas y además me tienen tienen dos semanas para preguntarme todo lo que quieran por telegram es importante que me que sea telegram yo sé que hay grupos de whatsapp de ilfis pero no por ahí por favor odio el whatsapp telegram sí porque en el telegram solo manejo ilfis yo sé que si encuentro chat ahí son de temas relacionados con temas educativos de formación etcétera pero en el otro es horrible el tele ustedes saben cómo es el whatsapp ahora es terrible bien acá el descargo de responsabilidad típico de ilfis ustedes ya la mayoría lo conocen nuestra capacitación se basa en la opinión de nosotros no tenemos ninguna vinculancia con ninguna entidad menos con la NFPA ¿no? y lo que digamos acá es netamente nuestra opinión el primer módulo que vamos a tratar es las estadísticas de protección contra incendios con sistemas de rociedores automáticos vamos a usar como referencia a Estados Unidos porque es el único país que lleva una trazabilidad sobre el desarrollo el impacto que tienen los rociedores en la sociedad americana se espera que todos los incendios sean más o menos iguales y se espera que más o menos estas estadísticas en el tiempo se puedan reproducir de la misma manera en otros países otros países de Latinoamérica no tienen estadísticas tienen muchos rociedores pero no llevan esto pero esto nos sirve para entender qué les ha pasado a ellos y cómo aprender de su experiencia estas estadísticas hay una nueva a partir del 2014 sin embargo casi casi los resultados son los mismos han mejorado ligeramente pero son iguales y bueno yo los tengo desarrollados con este estudio ya no he tenido tiempo de mostrar el de 2000 me parece que fue en 2017 lo pueden bajar de la NFPA pero qué dice ese estudio ese estudio dice que 91% de los rociadores instalados en el periodo de cuatro años de 2007 2011 en los que hubieron incendios operaron es decir 9% no se enteraron que hubo incendios no se abrieron o no descargaron agua y de los que operaron 4% fallaron o sea se abrieron pero no apagaron el incendio el incendio salió de control vinieron los bomberos y fue una desgracia total esto quiere decir si ustedes suman la probabilidad de que no operen más la probabilidad de que operen y fallen me da 9 más 4 no es exactamente así la estadística no se mide así pero coincide la probabilidad de 0.91 por las probabilidades de 0.96 me da 13% es decir al día de hoy la probabilidad de que un rociador no apague el fuego ya sea porque no operó o ya sea que operó y no apagó no controló es 13% controló ¿qué quiere decir controlar? que el fuego ya no va a salir de fuera de su foco habrá fuego llegarán los bomberos removerán los escombros arrimarán el colchón lo que sea seguro pero el fuego ya no va a salir de control la enfermedad está curada quedará una secuela por supuesto humo gases tóxicos etcétera morirá alguien después del incendio seguro también puede morir por producto de las consecuencias del incendio pero este fuego ya no sale de control ¿cuál es la causa por la cual falla normalmente los rociadores? no operan no operan típico y conocido y es algo que tiene mucha incidencia en la NFPA el rociador no opera porque la válvula está cerrada o sea el rociador se abrió pero no salió agua la válvula cerrada y hay otras razones pero la principal es esta ahí eso no es el objetivo de nuestra elección nuestra elección viene cuando el rociador opera y no alcanza el fuego es decir en ese 3% que acabamos de hacer un rato el 44% de las veces que sucedió eso fue porque el agua no alcanzó el fuego esto causa mucha preocupación ¿no? mucha preocupación y por eso la NFPA en el capítulo que no me acuerdo por ahí me dirá José que se acuerda mejor todo un capítulo sobre obstrucciones porque el chorro de agua choca con algo y no deja que se desarrolle o el patrón de descarga no se desarrolla correctamente o el agua no alcanza el fuego casi la mitad de las causas de falla de los rociadores están asociadas con que el agua no alcanzó el fuego podría decir que principalmente son por las obstrucciones pero no necesariamente habría que ver finamente si es que es realmente la mitad pero igual es un número muy importante por eso es que este tema es fundamental si yo los invito a ustedes a que vayan después de esta clase al centro comercial tienda almacén o lugar y me cuenten cuántos rociadores encuentran obstruidos por algún elemento ya los invito que hagan y me cuenten y me lo pongan en el chat me manden fotos van a encontrar un montón y por eso es importante el tema ¿cuál es el impacto de las soluciones en la vida real? acá lo vamos a ver con algunas fotos de los millones de fotos que hay voy a acercar porque creo son fotos un poco pixeleadas este rociador chocando con este ducto este rociador debajo de tubos de agua este rociador si da risa porque está de cable de portacable del florecente no es por eso este rociador acá chocando con este tubo acá estamos midiendo la distancia del rociador a este a este tubo de gran diámetro este rociador con este esta con esta bandeja de tuberías se ve bien ¿no? sí señor sí aceptable estas fotos las he tomado con cámara estas fotos son antiguas ya soy viejo estas fotos son con cámara con rollo con una mabica sí y después las he escaneado y las he subido a mi computadora ya se imaginan las guardo ahí que les recuerdo pues así todo el hotel todo este hotel estaba obstruido todo no había uno bueno lo tengo como recuerdo un hotel de cinco estrellas en el Perú miren es más no había un solo rociador bien colocado es una locura o sea el tipo mejor corrige los que están construidos le dijo voy a tener que construir de nuevo el proyecto y a veces no tienen solución porque tienen tantos elementos esto creo que es agua caliente tienen tanto que quieren pasar por los sótanos aprovechando los espacios que llega un momento que ya ni siquiera podemos resolverlo ¿cómo resuelvo este paquete? no sé si ven mi mouse de cosas acá ya se vuelve ingeniería basada en el desempeño porque ya no hay norma que me pueda ayudar a resolver este problema porque acuérdense que tengo otra restricción que es que el rociador no lo puedo alejar del techo claro perfectamente yo podría decir si no existir esa restricción voy a poner el rociador acá pero con eso logro que no se que trabaje muy bien el rociador pero no se active y eso no es parte de la elección pero deben saber que ese rociador no se va a activar alejado del techo hay luego que descargue agua perfectamente pero no voy a lograr que se abra el rociador entonces ese es la gran el gran problema que a veces no se puede resolver con la NFPA acá tenemos un rociador metido encima de un fluorescente acá hay unas fotos más modernas por ejemplo donde vemos la cantidad de tuberías diseñar con muchas tuberías de gran diámetro en parqueos no es una buena elección hay que tratar de optimizar el cálculo hidráulico para que no me llene de tubos porque por acá estos rociadores están todos obstruidos todos estos van a estar chocando con todo o los Jet Fang tenemos acá una batería enorme de tuberías llevando desde un cuarto de bombas en vez de salir con un solo tubo han salido con ocho tubos generando estos espacios que son difíciles de proteger hay autos debajo las juntas sísmicas también se convierten en obstrucciones esta es una foto de un centro comercial acá en el Perú algunos casos se pueden resolver vamos a ver por qué se pone el rociador acá debajo del ducto como vemos acá pero sin embargo acá hay un rociador que está encima del ducto tenemos otro por acá tenemos bueno acá que lo ha resuelto acá tienes otro metido otro metido no sé si se ve bien yo creo que sí me dicen si se está viendo bien acá se lo tenemos acá acá súper obstruido esta foto es más americana acá no damos cuenta que es americana porque el tubo no está pintado de rojo y los gringos no se preocupan mucho en meterle pintura a los accesorios o este que está entrampado entre una columna y una viga de madera otro por acá este como dice José este rociador no tiene obstrucción pero como es está altamente o sea todo rociador es sospechoso todo rociador SFR este es un SFR este está obstruido a menos que se demuestre lo contrario todo SFR está obstruido salvo que se demuestre lo contrario y claro todos los rociadores controlan el incendio pero la gran responsabilidad que tiene un rociador SFR es que él está diseñado para extinguirlo entonces el nivel de exigencia que hay para un rociador de extinción con respecto a las obstrucciones es inmaculado inmaculado yo podría decir que este de repente José lo ha puesto porque acá vemos un ducto circular que tiene por lo menos unas 24 pulgadas que puede ser debajo de una mercadería y este rociador está destinado a pagar el incendio debajo de esto y este ya lo está obstruyendo es muy complejo diseñar no diseñar es fácil muy porque nadie toma en cuenta las obstrucciones el plano del almacén uno se lo entrega en limpio el problema es cuando lo instalas y lo ves terminado con la foto bueno este de acá también está obstruido habría que revisarlo con más detalle este también está obstruido acá tenemos un rociador pegado a la a la viga este rociador es una una aula es imposible ese rociador no va a trabajar ahí habría que tomar medidas y ver es un techo difícil de diseñar este de acá porque acá me encuentro con el problema de la distancia al techo y además la arquitectura en forma de arco techo habría que revisar el caso tratar de irnos a máximo 22 pulgadas y ver si podemos trabajar o decir al arquitecto que eso no se puede proteger con rociadores es una posibilidad habría que verlo esto de acá esa foto me mandó Luis es interesante porque acá lo que han hecho es superar el problema de la obstrucción han bajado el rociador del techo y le han puesto un platillo volador pensando de que ese platillo volador va a resolver el problema del retardo en la activación es un esta es una foto museo del terror evolucionada porque por lo menos ha habido un intento de resolver el problema de una mala manera probablemente no tenga solución pero le han puesto un platillo ahí para decir ya con eso se va a activar el rociador una creencia podemos hablar de dinámica incendios en otro curso donde eso no es una solución ahí lo que estamos logrando es que el rociador descargue correctamente pero no se abra tenemos acá otros casos de rociadores obstruidos obstruido 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 ¿no? y infinidad de cosas entonces vamos a tratar en el módulo 3 que es el módulo de esta lección ¿cuáles son las obstrucciones en el desarrollo del patrón de descarga para los rociadores estándar pendientes y montantes que son los que más se usan en el módulo 4 vamos a tratar rociadores de cobertura extendida y de parí son 5 módulos vamos a ver las observaciones las obstrucciones típicas cómo se resuelven no todas se van a poder resolver con la NFPA algunas no tienen solución salvo que volteen a cambiar la arquitectura como es el caso de esta bovedilla que vimos o que hagan falsos hilos rasos o generen algún elemento vamos a ver cuál es el mínima la mínima máxima área de sombra que permite la norma NFPA que es muy importante el concepto de área de sombra bien hay dos dos tipos de obstrucciones primero las más fáciles de resolver y las más críticas que son las obstrucciones en el desarrollo del patrón de descarga es decir en las primeras 18 pulgadas como se ve acá en la que la obstrucciones tienen que impedirse de todas maneras es celestial si le pones la mano al rociador a 18 pulgadas ya el rociador no forma el chorro esto es ya esas 18 pulgadas son intocables no puede haber nada ni una mosca pasando y eso se llama desarrollo del patrón de descarga se define como aquellas que evitan que el patrón del rociador tenga un desarrollo completo estas suceden en una distancia menor o igual a 18 pulgadas debajo del defector de los rociadores cuando el rociador pasa a las 18 pulgadas ya se formó ya nació apagará el fuego llegará a la base del fuego no se sabe pero ya ese chorro ya se formó ahí la NFPA prohíbe absolutamente todo tipo de obstrucciones de cualquier tipo y las que evitan que la descarga del rociador llegue el riesgo ya formado ya nació el rociador está haciendo su trabajo pero no llega el riesgo esas son las que donde hay concesiones que se pueden dar para que se pierda un poco de agua o forme una sombra no es necesario mojar todo el piso ya tengas ese concepto claro porque lo vamos a repetir varias veces en este en esta clase áreas de sombra las sombras están permitidas vamos a ver hasta qué límite de tolerancia entonces cuáles son las soluciones que evitan que la descarga de los rociadores llegue al riesgo son las que interrumpen la descarga de agua del rociador de manera que se limite o impida que el agua llegue al riesgo y estas suceden después de que se formó el chorro es decir pasando las 18 pulgadas por debajo del reflector no sé si el SFR es igual porque no voy a dictar sobre SFR pero creo que también es 18 pulgadas creo no estoy muy seguro por debajo del rociador no debería haber ningún tipo de instrucción no están permitidas ninguna en el eje del rociador ya pero si hay la regla de las 3 veces eso no hay no me acuerdo no eso no aplica ya perfecto ahí si la cosa es diferente de repente José puede continuar la clase 3 con SFR que es muy importante sobre todo que está de moda ahora yo nunca desarrollé una clase de SFR de obstrucciones entonces pero José conoce bastante ahí se puede hacer de repente la clase 3 en el diploma de mercancías yo doy una clase de esas sería bueno que hagas la tercera ¿no? ahí lo vemos sí ahí lo vemos sí señor bueno entonces la obstrucción típica es la obstrucción lateral acá la vemos eso puede ser un ducto puede ser una viga puede ser un elemento cualquiera que debe evitarse pasando las 18 pulgadas antes de 18 no está permitido nada ¿no? acá vemos que el rociador sí está trabajando libremente en forma vertical y que sí están las 18 pulgadas aseguradas o sea ese requisito de 18 pulgadas lo tenemos acá ya se formó el patrón de descarga pero en su camino se encuentra con un elemento lateral que evite que se desarrolle completamente el chorro el patrón estas obstrucciones por favor ya estamos el chat ya estas obstrucciones se deben evitar siguiendo la tabla y la figura que está acá es muy sencillo tengo que medir A y B y buscar la compatibilidad ahora vamos a ver un ejercicio en la que a medida que B crece es decir me meto más adentro de este elemento obstructor A tiene que alejarse ¿va a chocar agua con la obstrucción? sí ¿se va a formar sombra? sí pero la sombra que se busca no debe superar el ancho de este elemento es decir eventualmente una hormiga yo siempre hablo así en forma coloquial caminando por el piso no se va a mojar de agua eso no quiere decir que no se pueda extinguir el incendio por la dinámica es imposible que un incendio siga en forma lineal a lo largo de una obstrucción no es evitar completamente mojar el piso la hormiguita va a estar seca seguro o le va a caer agua por efectos de del movimiento del agua en el piso ¿no? pero seguro si hay fuego acá ese fuego a lo mejor no le va a llegar agua pero no va a tener oportunidad de crecer acuérdense que el rociador modo control no tiene que extinguir el fuego seguro va a quedar una brasa ahí pero esa brasa imposible con uno o dos rociadores abiertos pueda salir de ese elemento con el SFR no hay esa concesión ¿no? no hay esa concesión porque la dinámica la cantidad de mercadería que esté incorporada y sobre todo es un plástico grupo A sería darle la oportunidad al fuego que pueda salir de contra entonces simplemente viendo esa tabla yo tengo el valor de A y la distancia máxima de B vamos a ver un ejercicio eso es todo veamos este caso acá de nuevo he puesto las dos figuras anteriores y vamos a ver un caso tenemos un rociador que está a tres pies tres pulgadas de una viga que tiene ocho pulgadas de ancho y este rociador está insertado desde la parte inferior a dieciséis pulgadas un poco geometría básica nada más podría haber puesto las medidas finales pero vamos a hacerlo como para que también practiquen su geometría podemos decir que esta distancia es nueve que básicamente es toda esta distancia restando esta distancia de acá ¿no? diecinueve perdón veintiocho menos diecinueve nueve está nueve pulgadas disculpen que esté en pulgada porque las tablas están en pulgadas y ustedes lo pueden convertir en centímetros todos sabemos que nueve pulgadas es dos puntos cincuenta y cuatro centímetros y un pie es cero punto tres treinta cuarenta y ocho centímetros y una cosa muy importante que les voy a decir acá es que calculen en medidas americanas y al final lo conviertan en unidades del sistema internacional porque lamentablemente la NFPA y no sé por qué hace una conversión malísima y acá está treinta centímetros es un pie y eso es mentira y cuando se comience a incrementarse la medida siete pies dos punto uno entonces yo les recomendaría siempre trabajen en centímetros en medidas inglesas ahora quiero ver esta distancia este es B ¿no? B este valor B ya lo tengo nueve pulgadas y este es A que básicamente es sacarle el eje acá que es cuatro pulgadas y quitarle tres pies tres pulgadas ¿no? cuatro menos tres pies tres pulgadas perdón tres pies tres pulgadas menos cuatro pulgadas es dos pies once pulgadas ¿no? le quito tres pulgadas tengo que quitarle una pulgadita más a tres pies me queda dos pies once pulgadas esto cumple vamos a la tabla entonces yo busco el valor puedo buscar B o puedo buscar A vamos a buscar A A está en dos pies once pulgadas ¿pasa el chorro por acá o va a chocar? me permite la norma esta configuración dos pies once pulgadas es más de dos pies seis pulgadas está acá voy a acercarme un poco para los que estén en el celular dos pies once pulgadas está acá eso me dice que A que B debe estar en siete y medio pulgadas y vemos acá que B está en nueve pulgadas está muy arriba ¿qué tengo que hacer? o bajar a siete y medio pulgadas este valor de B de nueve pulgadas o correr esto correspondientemente a la derecha hasta que pase la obstrucción o se vaya a un valor que la tabla me permita pasar esa obstrucción quiere decir que en este caso no cumple se necesita al menos que parece que es lo más fácil acá bajar el rociador a una y medio pulgadas ahora pregúntense si eso cumple con distancia al techo no cumple entonces yo me voy a ver obligado acá a no cumple ¿no? porque son no lo he pensado ahorita son doce pulgadas ¿no? de máximo estoy lejísimo del techo entonces yo más bien tengo que subir el rociador más arriba lo que me veo forzado no puedo subirlo sino tener que arrimar el rociador hacia la derecha para poder pegarme el techo y ahí viene que este rociador no conversa solo este rociador conversa con otro que está por acá y la distancia de cobertura entonces eso se puede convertir en una tortura cuando el techo está lleno de elementos y es complejo y desafortunadamente a veces está en la mano del instalador y no del proyectista y desafortunadamente los instaladores son muy buenos instalando les queda muy bonito la tubería pintan tienen un un procedimiento logístico hermoso son muy buenos instaladores les queda perfecto pero no saben de esto porque no diseñan típico problema de latinoamérica son buenos instalando pero no saben de diseño por eso que esto debe gatillar un poco a los instaladores o hacer muchas RFI no sé cómo le llaman en esos países muchas consultas al proyectista para que resuelva estos casos que ustedes los puedan resolver y por eso es la razón de esta clase ok tenemos este caso ¿qué pasa cuando el rociador está pegado a una obstrucción que está ubicada contra un muro como vemos acá y acá viendo lo bonito del tema las famosas áreas de sombra si esa obstrucción contra un muro no tiene más de 30 pulgadas que no no sean más de 30 pulgadas esto debe ser 24 creo a ver debe permitirse que las obstrucciones ubicadas contra un muro y que no sean más de 30 pulgadas de ancho sean protegidas de acuerdo a la figura B B pero acá dice 24 yo creo que acá es 24 me he equivocado voy a ver en la norma ya y debe permitirse que las obstrucciones ubicadas contra un muro que no sean de más de 24 acá sí esto sí es claro 24 pulgadas sean protegidas con la figura C esta es la C ah ya me acordé ya sí es 30 pulgadas está bien D menor que 30 entonces entre 24 D 24 K y D 30 nace esta figura D cuando son menores es que 24 nace la figura C ¿qué quiere decir eso? que se permite que cuando la obstrucción esté contra un muro como la figura C la de la derecha y no tenga más de 24 pulgadas no hay límite del rociador puede estar pegado puede chocar contra el muro y no pasa nada y se forma una famosa sombra nuevamente voy a repitar el concepto de sombra acá la hormiga de mi de mi que nos va a acompañar en la clase porque voy a mencionar la hormiga todo el tiempo va a poder caminar seca pero el fuego no va a salir de control si pasa las 24 pulgadas y llega a 30 pulgadas puedo usar esta figura de acá por eso dice 30 y si pasa a las 30 me tengo que ir a esta figura así es más o menos el concepto áreas de sombra nuevamente la hormiguita ahí seca caminando por el piso vamos a ver este ejercicio ¿no? acá tengo B vale este es A y este es B 12 pulgadas y 2 pulgadas y y D mide más de 24 es decir no puedo usar la figura 10, 2, 7, 1, 2, C mide menos de 30 tengo que irme a la figura D menor que 30 y obviamente mayor que 24 y tengo que evaluar si cumple con esta función que está indicada acá A A este valor A debe ser mayor que D la obstrucción menos 8 más B no entiendo bien por matemáticamente lo entiendo pero no entiendo bien cómo es pero parece que es que D más B menos 8 debe ser la máxima tolerancia es 8 a la suma de la obstrucción más lo que se eleva por encima de la obstrucción ¿cómo lo sacaron los gringos? no sé vamos a aplicarlo matemáticamente en el handbook no dice nada siempre me dio curiosidad porque esta no lo entiendo vamos a aplicar la fórmula A es igual debe ser mayor que D menos 8 más B la de la izquierda A debe ser mayor que 26 que es D acuérdense que es más de 24 menos 8 número dato más B que es 12 24 es mayor que 30 no 24 es menor que 30 por lo tanto no cumple ¿qué tengo que hacer? D no lo puedo tocar porque D ya está construido tengo que aumentar A o aumentar B para que ese número llegue al menos a 30 30 mayor o igual que 30 cumpliría le faltan 6 pulgadas a esa a esa cuestión ¿con qué tengo que jugar? con D y con B perdón con A y con B porque D no lo puedo tocar pues D ya está es una viga que está pasando por ahí que demuélame la viga para poder y ahí puedo invalidar la ubicación del roceador y decir ese roceador no cumple el chorro lo que va a pasar acá es que aparte que la hormiga no se va a poder no se va a mojar va a pasar tampoco va a caer por acá un elefante caminando al lado de la hormiga o sea el incendio no se va a poder mojar porque todo el chorro va a caer acá y va a ser una cosa así como un como una caída tipo ducha por acá la hormiga sigue sin mojarse no hay problema pero el elefante tampoco este fuego se va a crecer entonces la tolerancia máxima acuérdense es 24 pulgadas área de sombra ahora viene una regla muy bonita que es la regla de las obstrucciones que van en forma horizontal como por ejemplo ya no son vigas sino columnas ya que hay una regla muy sencilla que los roceos deben ser posicionados lejos de las obstrucciones a una distancia mínima para este tipo de rociador estándar de tres veces la dimensión máxima es decir lo debo alejar tres veces el valor de la obstrucción en su lado máximo por ejemplo esta columna está acá y el rociador está acá esto lo estamos viendo en planta el rociador se va a abrir si vamos a suponer que el rociador se abra así aquí acá se choca con esta esta vaina sale por acá lógicamente el rociador va a ser por acá estamos viendo en planta de techo si así y acá está mi hormiga para ella escondidita acá atrás no le cae el agua eso se tolera está la hormiguita ahí caminando no le cae el agua está sequita esa es una sombra esa sombra permitida es la distancia A debe ser tres veces el mayor valor entre C y D C es el largo el ancho y D es el largo o viceversa el mayor de ellos por ejemplo acá se ve que fuera cuadrado perfecto C igual que C pero esto podría ser más ancho más angosto tomo la medida de uno de ellos el mayor valor y tiene que ser esta medida A debe ser mayor que tres veces C o tres veces D también se puede ver acá acá se ve C y D ¿cuál tomo de estas? uso D pues no o sea a la vista D es más grande que C entonces D debo usar para hacer la medida también en esta forma también se puede calcular nuevamente me dice que la distancia libre máxima requerida es 24 pasando los 24 pulgadas 60 centímetros ya el patrón se ha formado adecuadamente y de nuevo la hormiguita puede ya no se considera una obstrucción de ese tipo y la hormiguita puede seguir caminando seca por detrás de esa columna y este es muy importante el punto de acá debe permitirse que los los lados estén espaciados en lados opuestos de la obstrucción que no exceda de cuatro pies fíjense qué cosa quiere decir esto vamos a verlo con un gráfico cuatro pies es más o menos cuarenta y ocho pulgadas ¿no? doce por cuatro, cuarenta y ocho qué curioso cuarenta y ocho es el doble de veinticuatro hay algo ahí que tiene que tener una explicación pues si me permiten con veinticuatro hacer obstrucciones, hemos visto acá veinticuatro lo hemos visto por acá más arriba ya no voy a avanzar, veinticuatro siempre área de sombra ¿por qué me permiten ahora cuarenta y ocho? vamos a ver por qué en un gráfico y esto es muy importante porque esto se usa un montón ¿se acuerdan la foto? voy a retroceder creo esta foto voy a ponerla grande acá se cumple esa regla ponerlo, señor, debajo de la instrucción cuando ella tiene cuarenta y ocho pulgadas ¿y por qué cuarenta y ocho? ahora vamos a ver por qué ¿o por qué veinticuatro? por dos voy a regresar a donde estaba vamos a avanzar por eso no me gusta poner animaciones porque se pone muy debe permitirse leamos la segunda viñeta que los rocedores estén espaciados en lados opuestos de obstrucciones que no excedan de veinticuatro pulgadas si excede veinticuatro ya no está permitido donde la distancia desde la línea central de la instrucción hasta los rocedores no exceda de la mitad de la distancia de misilo entre rocedores eso lo vamos a entender con una con una gráfica no deben aplicarse esos requisitos de de este numeral de trece cuando las tuberías contra incendios son menores a tres pulgadas es decir la NFPA tres es egoísta admite sus propias obstrucciones con respecto a sus propios tubos pues no permite que se aplique a otros tubos un rocedor montante colocado encima de un tubo de dos y media no se considera una obstrucción a pesar que la hormiguita caminando debajo del tubo de dos y media no se va a mojar pero eso es suficiente para que el área de sombra permanezca fíjense que siempre voy a hablar de la hormiga y de la sombra a partir de tres pulgadas ya no se puede poner rociador en una tubería ahora es un despropósito yo no sé que cálculo hidráulico le puede salir que necesiten alimentar un rociador con tres pulgadas ahí vamos a otra parte del curso Víctor apaga tu audio por fa Víctor Aguirre ya está muchas gracias ¿dónde estaba ese gráfico? acá está lo vamos a ver dentro de un rato ya bien ahora vamos a otro tipo de obstrucción que es poco común pero que también está considerada ¿no? en riesgos leves por ejemplo se suelen poner estos ventiladores sobre todo en las zonas tropicales que no tienen aire acondicionado y por ejemplo si me permiten poner un rociador encima de las aspas de los ventiladores de cielo raso para que lo que les corresponda colocar rociadores en riesgos leves si tienen estos ventiladores pueden ponerlos la norma me dice son pruebas que se han hecho que el único requisito es que sea riesgo leve ¿no? y que al menos estas aspas no ocupen más del 50% del área como giran lento llega a pasar el agua a mí no me gusta pero sí he visto que hay un estudio sobre el cálculo del ventilador girando y dicen que el agua llega a pasar me imagino que también actuará como un lanzador de agua ese ventilador prendido bueno no permito yo preferiría no ponerlo encima de un ventilador si es posible no sé quiénes de ustedes diseñan edificios de vivienda multifamiliares con con este rociadores ahora no es tan común por lo menos en el Perú yo soy peruano poner ventiladores en techos porque no hace tanto sobre todo en Lima no hace tanto calor entonces esto no usamos mucho acá ventiladores de techo y también las cortinas de privacidad como las que ponen en los hospitales también me permiten obviar el rociador siempre y cuando se cumplan estas tres condiciones una malla de tela que la sostenga con aberturas mayores al 70% acá podemos ver esta esta urdiembre de tela que está más o menos abierta y que eso esa malla por lo menos tenga 55 centímetros o 22 pulgadas desde el techo como se ve en este gráfico digamos que esas excepciones están otra otra obstrucción interesante y que sucede generalmente en oficinas son los tabiques solo aplicable de riesgo leve la distancia desde los rociadores hasta las cortinas de privacidad o tabiques como el que vemos en la foto de la derecha divisores de habitaciones o similar generalmente en oficinas se usa mucho deben cumplir con estas condiciones entonces nuevamente ¿qué pasa acá? vamos a dibujar la hormiguita ya está mi hormiga acá caminando antes del incendio y me acochina no se quiere bañar entonces lo que dice la NFPA es primero tienes que dejar B no puede ser cero fíjense que B arranca en tres pulgadas ¿por qué? porque yo quiero que suceda esto yo quiero que suceda esto y dejar acorralada mi hormiguita ahí y el incendio va a estar controlado no sé si estoy dibujando dibujar con el mouse es terrible pero ya tengo años haciendo eso entonces nuevamente me dice oye si vas a estar a tres pulgadas de esta cortina de esta tabique de media altura generalmente oficinas usan esos tabiques de privacidad si B es tres pulgadas tienes que estar a seis pulgadas o mejor dicho al revés si A es seis pulgadas B tiene que estar en tres pulgadas si A va de seis a nueve pulgadas B tiene que subir a cuatro y así se va desarrollando esto a medida que me alejo de A se hace más grande B se puede hacer más grande y nuevamente la hormiguita va a estar acá escondida y ese fuego se puede controlar área de sombra nuevamente veamos este ejercicio ¿no? tenemos A ahora le he puesto un centímetro un poco para fastidiarlos A está en cuarenta por un metro aparentemente parece que está bien ¿no? cuarenta centímetros es un montón es bastante ¿no? y un metro está bien alejado A y B vamos a convertirlo en pulgadas para ver con la tabla un metro son treinta y nueve pulgadas cuarenta centímetros son dieciséis pulgadas si A es treinta y nueve pulgadas vamos a ver a dónde da da más de treinta B tiene que ser vamos a la última fila B tiene que ser mayor a dieciocho y como vemos B es dieciséis cuarenta centímetros dieciséis por tanto no cumple B tiene que ser mayor a dieciséis lo que tengo que hacer es no sé si este el ocio está empotrado estoy no sé cómo decirlo estoy fregado no como dicen en otro país estoy estoy complicado ya no puedo subirlo se ve de cuarenta no puedo subirlo de diecio dieciocho pulgadas no puedo ir de dieciséis dieciocho tendría que alejarlo e irme y tal no tendría que dejarlo ahí y asumir que esto es a ver pregunta una pregunta a ver un punto para el que me diga ¿qué pasa si no puedo resolver esto? ¿qué pasa si no puedo resolver esto? ¿qué hago? no hay forma el rociador te ha empotrado en el techo imagínese ya no puedo lo alejo ¿ah? pone rociador por el otro lado por el otro extremo ¿pero qué tengo que asumir? muy bien lo que tengo que asumir es que eso es una pared y se acabó el asunto esto es una pared lo que acaba de decir la norma está muy bien tu respuesta esto es una pared se acabó el asunto tampoco se compliquen muchas veces esas cosas se resuelven poniendo más rociadores se acabó ya no me pongo y eso aplica a los anteriores casos que hemos visto cuando ya no lo pueden resolver tienen que poner un rociador más y este rociador estará pues a un metro la pared qué pena mi rociador cubre cuatro metros cincuenta y yo a un metro ¿cuánta abogada de policía contra esa pared? como decimos en el Perú piña pues mala suerte tampoco es cuestión de ir contra contra la capacidad de extinción del rociador a favor de la economía hay que gastar más rociador podría haber rociador acá como dices tú sí acá está el rociador lo pongo acá ya está pero y acá viene lo que les decía ¿no? este es el famoso este es el caso típico de un parqueo en la figura superior ductos de aire de condición bueno de monóxido de carbono extracción de monóxido etc en los ductos de monóxido de carbono pueden llegar a tener esta media ¿cuánto es? acá dice las obstrucciones continuas o no continuas que interrumpan la descarga del agua en un plano de más de 18 es decir cuando ya se formó el rociador su patrón acuérdense que 18 es innegociable que de manera que limite la distribución que llegue el riesgo ojo ya el chorro se formó ya nació el chorro del rociador deben cumplir con lo siguiente deben instalarse debajo de obstrucciones fijas de más de 4 pies de ancho 4 pies ¿cuántas pulgadas son? nadie quiere hablar quiero ponerlo en pulgadas ¿cuánto es 4 pies? 48 un pie son 12 pulgadas el profesor ha tenido que responder por los alumnos no puede ser ¿qué pasa muchachos? 48 ¿qué es de 24? el doble y se acuerdan que el 24 es el área de sombra entonces eso eso me está diciendo me está diciendo oye papá estas cosas yo he tenido que razonarlas para entenderlas ¿sabes por qué? esto es una pared para ti ¿sí? y acá están tus 24 pulgadas 2 24 acá 24 de tu sombra posible te permito hasta ahí hasta 48 pulgadas te permito se dan cuenta que esta figura es igual a la anterior de las 24 contra la pared yo he dibujado una pared virtual acá y he dibujado lo mismo que me decía la otra me decía ¿cómo hago para poner letras acá? lo que pasa es que cuando estoy un ratito esta es una pared virtual porque también es bueno que entiendo este es 24 pulgadas y ahí tengo la misma figura que vimos hace un rato y este es 24 pulgadas y acá están no una sino dos hormigas una caminando por aquí y otra caminando por aquí me ha gustado no me imaginé que iba a hablar tanto del hormiga hoy día pero me ha gustado como didáctica y ahí tengo mis áreas de sombra que están permitidas 48 pulgadas 24 ¿qué pasa cuando mi mi obstrucción es mayor a 24 pulgadas? ahí ya estoy tengo que irme a poner rociadores debajo de la obstrucción y ahí se ve la foto que vimos hace un rato les toca cuando tienen un ducto muy grande y a poner un rociador acá respetando lo mismo que dice la norma que no esté alejado de acá y eso se convierte en mi nuevo techo mi nuevo techo virtual bueno no es un virtual es un techo real los rociadores debajo de rejillas abiertas deben ser del tipo almacenamiento en estanterías una cosa rara pero podría haber un rociador debajo de algo como una rejilla y le puede caer agua entonces deben ser ese tipo de nivel intermedio que ustedes deben conocer esto que viene con sombrerito el deflector de los rociadores automáticos instalados debajo de obstrucciones fijas deben estar posicionados a no más de 12 pulgadas de 30 centímetros por debajo del inferior de la parte inferior de la obstrucción acá está y lo que pasa es que acá he puesto en centímetros ya 30 centímetros 30 centímetros 30 centímetros 12 pulgadas 12 pulgadas 12 pulgadas ok eso sí se debe respetar entonces sí se puede acumular el calor en un por ejemplo un ducto que tenga más de metro 20 si es menor a metro 20 puedo poner un rociador debajo de la obstrucción sí pero para qué si la norma me permite que mi hormiguita pase por 24 pulgadas a cada lado o sea 60 centímetros de este metro 20 para qué a mí me han obligado a mover el rociador debajo de un ducto de menos de un metro 20 y yo le he dicho pero por qué si yo puedo hacer sombra no que tiene que mojar todo el piso desconocimiento de los límites que permite la norma para sortear porque la carga de lo que se trata es de minimizar los impactos pero tampoco anularlos de todas maneras no todo el piso se va a mojar con agua y eso no quiere decir que el incendio va a salir fuera de contra todo esto está estudiado o sea hay millones de rociadores descargados en un montón de laboratorios y hasta en fábricas y todo y los que se sientan en la NFPA se sientan después de haber hecho investigación ¿no? entonces no hay que tenerle esta información ya y lo último es lo último interesante es que a los rociadores debajo de ductos circulares tienen un tratamiento diferente y esto me demoré en entenderlo estos rociadores deben ser si el ducto circular y grandote deben ser de tipo nivel intermedio como se ve en la foto sea donde esté no es muy común ver ductos circulares porque el ducto no es muy eficiente para transportar ¿no? es es más difícil de instalar ductos de aire grandotes si le toca un rociador debajo de eso sobre todo si tiene como un metro veinte o más de metro veinte de diámetro nunca he visto un ducto de ese tamaño pero cuando hay que hacer mucho volumen de ventilación en fotos he visto ahí el rociador tiene que ser nivel intermedio y la respuesta es yo la intuyo que es por capilaridad porque el agua cuando el agua choca en un ducto cuadrado el agua va a caer este chorro cae así este chorro tengo un problemita porque se me desaparece la herramienta ya este este chorro claro la hormiga no se va a mojar pero lo que va a pasar es que el chorro cae así y este de acá cae así y ahí está la hormiga caminando pero acá no pasa eso que va a pasar cuando el agua choque con un ducto circular a ver pregunta de examen acá está cayendo el agua del otro se desliza se desliza por la superficie por la caer y se desliza sobre sobre el sobre el rociador y si va a caer todo perfecto excelente va a caer todo acá y lo va a mojar y este rociador nunca se va a activar porque va a estar bien refrigerado por todo el agua que le está cayendo entonces en este caso me obligan que el rociador sea al menos estos no están en el handbook yo lo he entendido y parece que tiene lógica que el circular lo traten diferente que el cuadrado y eso es este creo que se acabó esta es toda la teoría de la próxima clase yo voy a hablar de rociadores de pared y rociadores de cobertura extendida es como ven esto pero parece voy a terminar voy a terminar un ratito por favor y hoy te doy permiso Camilo lo que quiero decir es que yo tengo que salir a una reunión a las 8 son 7 y 40 tengo 20 minutos más para darles y voy a responder todas las preguntas pero quiero decirles que esto para entenderlo con mayor detalle va a estar en la evaluación para que aprendan a hacer los cálculos y la próxima clase resolvemos la tarea tienen 3 días para resolverla yo todos los voy a mandar el chat de telegram se los envío dentro de un rato quizás de un par de horas o 3 horas que regreso le envío esta presentación completa en pdf y les envío un enlace para responder a la evaluación en ese enlace van a encontrar uno abcd dos abcd y no van a encontrar las preguntas las preguntas las van a encontrar en la evaluación que les voy a enviar ok entonces ustedes ven la evaluación en pdf y responden en un en un cuestionario de claves marcan abcd y creo que pueden ver el resultado de cuantos sacaron de puntaje pero no pueden saber cuál es la respuesta porque lógico claro si alguien responde primero les manda el amigo para que pueda este marcar la correcta entonces yo les voy a mostrar sus resultados tal vez después del tercer día cuando se cierre la evaluación y ustedes puedan después en nuestra próxima clase preguntarme por qué o por qué está mal yo no entiendo esta pregunta etcétera esa es más o menos la dinámica y eso es todo es todo por favor por el chat de telegram los que no estén en el chat de telegram agréguense y ahí vamos a manejar toda esta conversación ahora sí no sé quién hizo una pregunta o Luis qué pena puedo hablar espero Camilo 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 Sí señor lo que pasa es que yo creo que este numeral es muy importante tráelo a colación porque genera mucha controversia que es el 10 2 7 2 1 4 de la versión 2019 que dice para ocupaciones de riesgo leve y ordinario debe considerarse solamente los elementos estructurales cuando se aplican los requisitos 10 2 7 2 1 3 entonces que lo que está diciendo ahí y en el anexo explica la norma que para ellos cuando yo estoy en riesgo leve y ordinario yo no necesariamente tengo que cumplir la regla de las 3 veces que en este caso estamos hablando de rociadores estándar montantes incolgantes entonces ahí cómo se aplica bien ese numeral cierto porque prácticamente está diciendo olvídese de la regla de las 3 veces y en ese anexo lo que yo entiendo que dice es si yo garantizo que el agua pase por arriba y por abajo el elemento estoy garantizando que haya como una cobertura del rociador cierto entonces ese numeral me parece como controversial y que sería muy bueno saber de parte de ustedes qué piensan de ese numeral y lo que dice el anexo lo podemos leer qué numeral era porque hablaste rápido 10 2 7 2 1 4 de la versión 2019 yo no sé ni con qué versión estoy acá debo estar con tendría que abrir la norma para leerlo o compártelo por favor si tuvieras tomarle foto ya le tomo pantalla alguien entendió Luis porque se cortó un poquito déjame buscarlo te lo estoy buscando por aquí 10 2 déjame cuál es el numeral 10 2 7 2 1 4 vamos a entrar a las normas acá tengo mi colección de normas 10 2 7 10 2 ve mi pantalla 10 2 7 1 4 10 2 7 2 1 4 ya entonces tengo que esperar que me diga que no hay 10 2 7 2 2 1 4 1 4 ya está a menos que se cubra la vista de 10 7 1 4 está para ocupación de riesgo leve ordinarios deben considerarse solamente los miembros estructurales cuando se aplican 10 2 7 1 3 para riesgo leve y ordinario deben considerarse solamente los miembros estructurales o sea por ejemplo una viga de concreto una cosa de esas cuando se aplica el el 3 el 10 2 7 2 1 3 10 2 a la izquierda lo tienes abajo abajo a la izquierda es el de las 3 veces a la regla 3 veces exacto entonces ahí lo que yo entiendo es que cuando vos tenés tuberías no sé luminarias etcétera y si quieres vas al anexo y solo dices si yo garantizo que el agua pase por arriba y por debajo del elemento yo no tengo que cumplir esa regla de las 3 veces eso es lo que yo entiendo con ese anexo exacto exacto así es así es o sea porque acá está orientado a columnas ese tipo de elementos pero te pongo un ejemplo bien chévere una luminaria colgada del techo que una araña no sé voy a hablar de eso o un elemento no sé si me ocurre otro un adorno un adorno una cosa que esté ahí que esté ahí puesto en el piso estoy recordando los carteles que hay en ahí yo no estoy tan de acuerdo a ver voy a poner a ver ojalá me salga voy a hablar como si estuviera en el Perú acá hay una tienda comercial yo me encanta ir a la tienda mi mujer mi esposa va a comprar ropa y yo a mirar rociadores lo que pasa es que los carteles papá los carteles me parece también importante el anexo porque ellos ahí dicen que es como responsable el ingeniero cierto que se tiene que garantizar por arriba y por debajo pues que el patrón de descarga el rociador cubra pero que también es responsable el ingeniero mirar cuando eso se cumpla cierto entonces el anexo también da un tip muy importante que también me gustaría que lo miráramos pues aquí entre todos porque eso ese numeral ha sido aquí yo soy de Medellín Colombia y yo lo puse a colación yo lo puse a colación pues con mis compañeros y ha sido de controversia cierto pero ahí viene mi duda mira esta columna en esta tienda que cumple con el requisito y no es estructural esto de repente es un adorno miren porque caen unas luces de navidad algo acá y acá está el rociador vamos a suponer que acá está el rociador bueno acá hay un rociador que se nota acá sino que eso también se hace referencia a tuberías cierto o a luminarias de esas cierto un tubo que yo tenga por debajo me está diciendo que yo no tengo la necesidad de cumplir esa regla de las tres veces porque yo cuando tengo mi rociador arriba del tubo por ejemplo un tubo de cuatro pulgadas estoy garantizando que mi agua está cayendo por ambos lados y que está cayendo por cierto entonces ahí ese es el debate sí exacto exacto no la había no le he tomado no sé si alguien puede aportar no le he tomado detalle no estoy tan de acuerdo en obviar solo atender miembros estructurales porque me acordé de eso de la cantidad de veces que entro a estas tiendas y veo letreros colgados tapando rociadores 10 27 entonces uno entre estas tiendas comerciales sobre todo porque todo el tiempo en la noche mueven las cosas del lugar y comienzan a tapar los rociadores con carteles con letreros pero hablando hablando por ejemplo de un tubo descolgado cierto un tubo sanitario o un tubo de abasto pues como lo hablamos acá nosotros entonces realmente exacto yo realmente yo no tendría que según ese numeral porque yo como les digo garantizo la cobertura de mi rociador por ambos lados según lo que dice el anexo pues si nos vamos al anexo del numeral yo no tendría que cumplir esa regla de las tres veces cierto prácticamente dice que uno no debería o sea él dice muy clarito y es si yo garantizo la cobertura del rociador pues por arriba y por debajo para que me caiga el agua no tengo que cumplir esa regla otra cosa es que yo tenga el rociador al lado del tubo pues eso sí eso sí es una obstrucción más que más que evidente cierto ahí sí dice no venga usted tiene el rociador y otra cosa que siempre sorprende que todo esto lo aplica a riesgo leve y ordinario exactamente en alto ¿qué hacemos? no ahí sí se tiene que cumplir sí en alto ya no no hay excepción exactamente entonces entonces ¿por qué traigo ese numeral de dato? porque muchas personas pues con las que yo he debatido acá en Medellín algunas dicen que no que se tiene que cumplir la regla las tres veces y entonces yo les yo les digo venga pero es que si dice acá nosotros estamos diseñando bajo la NFPA 13 bueno en caso de Colombia la NTS 2301 pero es la copia de la NFPA 2007 pues si la norma me está diciendo a mí que yo no no tengo la necesidad de hacer o de tener ese cumplimiento pues yo no lo tengo que hacer ¿por qué lo digo? porque lo mismo que ustedes dicen hay veces que uno va a un un centro comercial con un parquero lleno de tubos y hay veces casi imposible uno decir que voy a cumplir la regla de las tres veces en todo en todo en todo el parqueadero ¿cierto? exacto sí muy buen punto Camilo gracias por el aporte este artículo yo no lo tengo reproducido estas diapositivas son de mi curso no lo tenía reproducido pero sí recuerdo haberlo leído y haberlo dejado como una nube así que le queda siempre a uno en la vida de algo que no que ya no quiere pensar cuando uno se preocupa cuando le toca el bombero o no sé como el interventor terminas el trabajo y te comienza a decir cambia acá porque claro para ellos es fácil a veces unos vienen solo para disculpen la palabra joder y uno le hace mover todo entonces claro es un buen punto que sí porque ayuda mucho ayuda mucho a tener un sistema porque a mí me gustan mucho las capacitaciones de ustedes porque buscan siempre la eficiencia en los sistemas ¿cierto? que no sean muy cargados porque al uno tener un sistema muy cargado se vuelve muy costoso y esa no es la idea de uno volver sistemas costosos para que no los para que a la final el dueño dice no es muy costoso no lo pongo ¿cierto? la idea es uno y tengo la comparto la filosofía de ustedes de tener sistemas livianos seguros y y asequibles para el cliente ¿cierto? entonces yo digo que ese numeral es muy importante porque hace eso hace que no nos hace por tener rociadores a diestra y siniestra sino que nos da una gabela de poder pues en riesgo ley ordinario como dice ahí la norma porque ya pues un almacenamiento o un extra no se puede porque ahí no está la salvea sino para esos dos entonces eso es como lo que y lo que yo vengo también pues con los compañeros míos en Medellín con los que hablo y les digo pues es que uno no puede poner los sistemas a que valgan mucha plata porque la gente no va a querer ponerlos claro acá está la respuesta José la ha mandado en inglés que puede la autoridad requerir colocar rociadores ajustados si el rociador está contra un ducto de 60 centímetros basado en que el ducto no es un elemento estructural y dice la excepción si la excepción 10 7 2 1 4 para la regla las tres veces aplica solamente cuando que malo José manda en inglés tengo que estar traduciendo pero José solo only English José Prada ya no está Josécito ¿no? cuando si yo estoy aquí tranquilo la descarga del rociador puede pasar sobre y debajo de la obstrucción tal cual lo has dicho Camilo la excepción no tiene como intención aplicar situaciones cuando el splinker está completamente bloqueado o sea hay una parte en la que te dice oye ya está bien te he dado una excepción para un elemento estructural pero tampoco me pegues el rociador al cartel o al elemento no estructural al ducto ahí está cuando el rociador está completamente bloqueado otras reglas deben aplicar ya no va la de tres veces y no se van a la regla ya del la regla de la vida y esas cosas ¿no? está muy bueno tu tu apreciación mi querido Camilo Camilo tú estás en el grupo ¿no? yo te escucho a veces que escribes y todo o es otro Camilo porque hay un Camilo que siempre comparte información y siempre está en el grupo muchas gracias bueno ¿qué más? ¿qué otra pregunta hay por acá? tengo diez minutos más antes que tengan que salir acuérdense que no se agote el tema vamos a continuar una semana más o dos semanas más con el segundo tema aquí hay una pregunta escrita Yusef a ver pero que no tiene que ver con obstrucciones creo no sé si la digo o la pasamos porque no tiene que ver con obstrucciones si no hay obstrucciones no pero le puedo dar una rápida reducir el área de diseño un porcentaje ejemplo si tiene un parque de riesgo de tener grupo 1 mira ahí atentamente Bayron ahí hay un rocedor fenomenal que se inventó hace cuánto José Luis sabe la historia de los rociadores 25 años ¿no? el de respuesta rápida de respuesta rápida la respuesta rápida tiene una enorme ventaja y una desventaja pero muchas ventajas que es que pueden reducir el área de diseño según la altura la distancia del rociador a la base del fuego o al piso y eso está en una curva que es menos 3x medio más 55 creo que está en el capítulo yo no me acuerdo los capítulos de memoria los números 19 creo 19 yo no me acuerdo ya las normas las que van a estar creo que por el 19 que está eso sí y sí se puede reducir ese área de diseño con lo que tiene un enorme potencial para bajar el requerimiento de la demanda de los rociadores a pesar que ahora piden riesgo unitario grupo 2 0.2 en un extremo 0.2 galones por minuto por pi cuadrado puedes llegar a 900 pies cuadrados de reducción y te salen 0.2 por 900 180 galones por minuto no es parte de la clase yo tengo una clase sobre la ventaja de los rociadores de respuesta rápida se editó un conversatorio gratuito si tú buscas en el link en youtube de Ilfis vas a encontrar esa clase donde hablé de todas las ventajas incluso en el congreso no sé si han estado en el congreso educativo del año pasado yo resolví en uno de los mitos que resolví en ese congreso si los rociadores eran costosos y hablé de que los rociadores de respuesta rápida son un enorme potencial para resolver demanda de sistemas cuál es la de ventaja la única de ventaja que yo le veo al día de hoy es que tienen un tiempo de vida corto 20 años y hay que cambiarlos ¿por qué digo cambiarlos? porque no sé si los van a mandar a hacer prueba de laboratorio a los 20 ellos hay que darles de baja o hacer una prueba de laboratorio no sé si lo van a hacer en el Perú en Latinoamérica no conozco un túnel de inversión para hacer pruebas pero esa es la única desventaja que le veo uno dura 50 y el otro dura 20 injusto sí ¿por qué el por ahí hay una pregunta que dice ¿pero por qué 20? dice la NFPA 25 porque es un droceador tan nuevo tan poco conocido y tan poca experiencia que como desconocemos cómo se comporta en el tiempo su sensibilidad y su comportamiento y todo le vamos a castigar con 20 años de vida cuando yo digo quiero aclarar no quiere decir que un rociador a los 20 años no sirve o 50 sino que dada las circunstancias de nuestra realidad latinoamericana no sé si sea buen negocio hacer las pruebas de de sensibilidad en Estados Unidos en el túnel de inversión o mejor ir y cambiar los rociadores pero sí ha estado un poco fuera del tema pero te lo respondí ¿cuántas placas son aligeradas con una altura mayor de 22 pulgadas es necesario recalcar en el diseño que debe ponerse en cielo raso evitar responsabilidad ante un incendio Bueno, esa pregunta ya es de protección pasiva ¿no? Creo que estaría no sé si la pregunta de dónde estaría en la clase Bueno, yo creo que ahí quedamos como les digo Disculpe ingeniero una consultita Buenas noches Disculpe Quería preguntar si se va a tocar el tema de la clase de de los rociadores porque en ese momento justamente estaba haciendo este curso porque estoy en una obra donde tenemos cielo raso en algunos ambientes y en algunos que no tenemos entonces ahorita había surgido una controversia sobre la utilización de la clase de los rociadores cuando se utilizan los rociadores con el sombrerito para arriba y cuando para abajo ¿no? Entonces no sé si eso se va este punto se va a tocar por favor ingeniero Lo voy a apuntar para preparar una clase sobre tipos de rociadores y su comportamiento de las bombos de hacer con José hay cientos yo te invitaría a que revises el blog de Luis él tiene bien desarrollado eso pero así respuesta rápida porque no es parte del tema de hoy no hay absolutamente diferencia entre poner un rociador pendiente y uno montante o sea para arriba y para abajo lo que acabas de decir se llama pendiente y montante o colgante y montante no hay no hay lógicamente si tienes falsos cielos rasos tienes que poner pendiente pero si el cielo es abierto o libre puedes poner montante o pendiente no en términos de diseño no hay diferencia en términos de en términos de ¿cómo se llama esa palabra? prestacionales sí la hay y puede ser importante un rociador pendiente superior a uno montante sí buena noche muchas gracias gracias Sara David sí David de Dominicana también hay que hay que ver en qué área ella va va a instalar los los rociadores porque hay que ver si si en zona caliente de temperatura así sí y en cuánto hay una tabla de NFPA que casi casi es como una fórmula que te dice de acuerdo a temperatura ambiental promedio cuál es el margen que debe tener el rociador para que no se active y la podemos ver podemos hacer una clase sobre tipos de rociadores que Sara está pidiendo preguntando y otra sobre temperaturas selección de temperaturas en rociadores si ustedes escribieran en el grupo Telegram yo creo que todos están y nos dan los temas nos ayuda mucho no saben lo difícil así como la señora en las mañanas no sabe qué cocinar y ya uno pregunta porque está aburrida sobre todo las amas de casa qué cocino y se rompen la cabeza nosotros estamos qué dictamos entonces sí te pediría si pueden compartir en el grupo qué temas les interesa y lo vamos a reproducir la información la tenemos al 100% es simplemente extraerla procesarla acomodarla y sobre todo evaluarla porque no queremos solo enseñar sino que también ustedes se capaciten y la mejor capacitación siempre es la evaluación entonces este tema David lo podemos tratar en un conversatorio sobre selección de temperaturas en rociadores hay cosas interesantísimas José puede combinar con la NFPA 72 donde hay fórmulas de cálculo hay un método que es diferente para sensores de calor que se usa también para rociadores sobre todo rociadores pilotos hasta se puede hablar de los pilotos y todo eso cómo se selecciona siguiendo de la 72 ingeniero buenas noches una pregunta Carlos buenas noches ingeniero ingeniero cuando tenemos instalaciones de rociadores del tipo cuello de ganso tengo un bastón donde me obliga a tener un rociador de tipo pendent cómo nos afecta esa instalación en cuanto desde el punto de vista de obstrucción lo pregunto por qué porque tenemos una placa aligerada estructura en concreto donde los vacíos que genera la estructura superan la altura de 48 pulgadas entonces tenemos que cumplir con la distancia de la placa al rociador pero a su vez las vigas nos están generando obstrucción y es un espacio de almacenamiento donde tenemos que usar rociador pendent en ese caso ¿estás en el telegram? sí señor pásanos la foto y la resolvemos ahí en el grupo porque es difícil entenderlo así el ahora y explicar lo peor y si están por favor muchachos en los grupos de rociadores porque el de conversatorio es solo para mandar enlace para qué hora es o sea no es para responder preguntas técnicas recuerden José de repente nos puede compartir rápidamente tenemos el grupo de rociadores el grupo de bombas el grupo de alarmas y el grupo de general de sistemas contra incendios yo los invito a que participen hay más de mil alumnos o mil colegas ahí somos colegas compartiendo información es ruidosísimo todo el día se aprende muchísimo y ahí puedes compartir por ejemplo en los rociadores el caso que mencionas alguien te va a responder y fíjense que no yo ni José ni Luis a veces los mismos miembros aportan hay gente muy valiosa que conoce bastante y otros que han aprendido y que aportan y ahí se resuelven ese tipo de preguntas un poquito más complejas por ejemplo en los famosos casetones que se usan mucho en Colombia que es una locura o sea bien bien complicado los techos aligerados y todo eso o no sé si llaman aligerados pero los casetón eso es una locura es un y ahí tengo un video que les puedo mandar donde el rociador en un casetón debajo de un casetón se activa después de que el fuego le tiene que dar pero tres minutos al fuego y residencia activa entonces es un techo bastante complicado para diseñar con rociadores los techos de casetón por suerte en el Perú no tenemos costumbre de hacer techos en casetón sino losas macizas entonces pero qué pena y le interrumpo Camilo Camilo acá sí ha pasado el tema de casetones y más que todo en parqueaderos pero es por también el desconocimiento que se tiene con la NSR en el momento ¿por qué? porque ya he tenido experiencia en varios proyectos en los cuales ese tema del casetón pierde validez ¿por qué? porque cuando yo tengo parqueaderos la resistencia al fuego que yo debo tener según la NSR E10 es como de dos horas ¿cierto? entonces para yo poder tener una resistencia al fuego de dos horas yo tengo que tener la losa como de 12.5 centímetros ¿cierto? entonces cuando yo tengo esa losa de 12.5 esa construcción estructural con casetones no la puedo hacer porque inmediatamente cuando yo tengo esos casetones las losas son como de 5 o 8 centímetros entonces esa concepción de casetones yo creo que se va a ir perdiendo acá en Colombia porque en varios proyectos que yo he asesorado al momento de yo exigirle a la estructura que tiene que tener 12.5 en su losa de espesor inmediatamente desaparecen los casetones entonces ojalá pues los los asesores en seguridad humana tengan en cuenta eso que que en parqueaderos tienes que tener una losa de 12.5 y el estructural inmediatamente a ellos por eficiencia y todo eso se desaparecen los casetones pues ya son son casetones pero mucho más grandes pues ya no son tan de uno por uno sino que ya se empiezan a hacer de cuatro por cuatro pues ya no son así como tan pequeños como normalmente fíjate Camilo que Colombia es el único país que tiene parquaderos con casetones porque ellos no los existen ni en Chile ni en Perú en Perú no existe eso no y es que con la NSR no se cumple la resistencia al fuego de las losas es imposible se necesita mínimo 12.5 y con esos casetones por eso se hacían las esas son losas aligeradas por eso se hacían porque entonces las losas ya no eran de tan sino que las losas las pudieran hacer de cinco o siete centímetros cierto pero ya no ya no la pueden hacer pues si si los asesores y los que estamos en el gremio de la seguridad humana se empiezan a exigir realmente lo que pide la NSR esas losas no se pueden hacer de siete ocho centímetros tiene que ser mínimo de 12.5 centímetros y ahí se desaparece el tema de de los casetones y del dolor de cabeza para los rociadores exacto muchas muchas gracias Camilo por el aporte bueno ya los tengo que dejar tengo una reunión a las ocho son ocho y cinco voy a salir volando eh los enlaces los vamos a compartir en el en el en el grupo de conversatorios para que puedan acceder hay como les digo por temáticas reaseadores detección y bombas y un grupo general eh todos somos amigos espero espero que participen saben que ILFIS está haciendo un congreso del dieciocho al veinte de octubre en la ciudad de Lima Perú eh ojalá nos podamos conocer ese día lindo esos tres días pero también es virtual es decir si no pueden asistir presencialmente virtual aunque a mí me encantaría recibir a lo más que se pueda se dé una vuelta por el la linda ciudad de Lima puedan comer ceviche y todas las cosas están invitados pueden buscarnos en las redes ver ahí las ofertas las promociones al congreso ahí Zule está compartiendo para que le dé información y es una semana muy interesante con más de diez charlas son doce charlas o o por ahí de temas así bastante novedosos no vamos a hablar de lo común sino más bien son temas que intentan ser ir más allá de lo que las normas dicen porque si algo caracteriza a Ilfi y esto lo digo para terminar es que nosotros no somos enseñadores de la norma NFPA la usamos como base pero venimos a entenderla y a criticarla también aceptar sus potencialidades sus fortalezas y sus debilidades no todo está escrito en un libro esa palabra en qué parte la norma dice esa palabra la repiten tanto y y eso no está en la norma en en Ilfi buscamos muchas veces encontrar explicaciones a eso ingeniería prestacional que estamos desarrollando cursos de dinámica de incendios de simulaciones computacionales que ya pronto va a estar listo esos ayudan a explicar lo que la norma no dice por ejemplo en este tema hay un montón de cosas que no se pueden explicar con la norma de patrones de descarga si vieran los los desarrollos los paper que hay sobre patrones de descarga es una locura yo tengo así ya les voy a contar pero ya me ya me estoy cediendo pero quería dejarles un un alumno no sé si estará por acá un chico quiere hacer su tesis sobre patrones de descarga comenzamos hace seis meses su tesis de grado ingeniero sanitario me mandó unos artículos para que los lea y le he venido diciendo desde hace seis meses de hace tres cuando terminé de leer lo que me envió y otras cosas que me puse a buscar en internet y paper que él ha bajado o ha comprado salte de eso y búscate una tesis más fácil porque tú sabes no sé si creo que en todas partes hay que hacer una tesis de investigación para recibir el grado de ingeniero por lo menos en el Perú es así búscate algo más fácil papá porque qué complejo la particulometría el chorro es complejísimo modelos matemáticos súper complejos con integrales derivadas para ver cómo se comporta el chorro de los distintos tipos de rociador y la verdad que eso no está ni en el capítulo un millón de la NFPA 13 es ingeniería de desempeño investigación pura a eso apuntamos en algún día que tener lograr tener ese nivel de desarrollo en la educación para no quedar no solo lo que dice la norma sino buscar más allá de eso el conocimiento y eso es todo para hoy día voy a dejarlos nos vemos dentro de 14 días ahora más tarde les estoy enviando esta presentación y la evaluación y el enlace para poder responder la tienen tres días es totalmente gratuito responder la evaluación y si por ahí alguien quiere llevarse el certificado eso va a tener un costo que lo que nos está ayudando es muy poquito dinero es a sostener este modelo porque aunque no lo crean yo tengo tres días preparando esa clase ese tiempito a veces uno trata de de cierta manera de poder sostener el costo del zoom costo del área comercial del marketing las promociones y solo para eso no queremos que esto sea un negocio tampoco y tienen la libertad de hacer la evaluación y no no comprar el certificado muchas gracias nos estamos viendo en quince días catorce días buenas noches con todos buenas noches buenas noches ingeniero muchas gracias muchas gracias